Música Muy buenas a todos desde Hapnubis Gamers Estamos aquí con el segundo capítulo del Señor de los Anillos, el retorno al rey Nos toca el rey de los muertos Y aquí estoy otra vez con mi primo Marcos Hola, buenas Y sin más preámbulos vamos a empezar ya Que tecnicismo Pues nada, te dedicas a Gimli Me voy a elegir a Aragorn Va, pues yo me elijo a Aragorn Vale, porque él puede darse dos botes Y nada, esta vez sí que toca el boss final Que antes no somos equivocados y era otra misión Nos había acordado En verdad esta misión no me acuerdo Deberán hacerlos Matar al boss y escapar Y ya Matar al boss y escapar Y ya Espera a la Gimli a que venga Que antes habíamos dicho que el boss estaba en el anterior capítulo Porque pensamos que todo estaba junto Pero no No nos acordábamos que estaba separado Cúbrete A ver, espate Vale, ve Vale Esto es cubriendo Bueno, cuando quieras vienes No tengo una idea No sé, pero si ves que tal vienes Eh, porque me... Mira cosa Tío Se ven estos monos Le obedecen desde la muerte Ja, ja Ganaos vuestro honor Cuando Sauron haya desaparecido de esta tierra Le odio, tío Estupido mazo con las flechas en realidad, eh No, pero porque si lo mantiene expulsado mucho Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Has muerto solo un... Has matado solo uno Nadie sale vivo de la montaña Ay, por favor A ver, nota mental Ya, déjeme acerque al bicho este Toma Le echó a tonto a la cabeza Headshot Que gracioso Es que sí que hay pillado la mierda de la flecha Mírale Estoy feliz de verdad Viento de la montaña yo te invojo Se quita, se quita Viento de la montaña yo te invojo ¡Claro, clara, clara! ¡Claro, clara, clara! ¡Claro, perra, 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 corre! ¿Ahora no? ¿Qué dices? Pensábamos que... ¿Qué más hemos quedado? Ya ves tú O sea, nos ha hecho todo bien ¡Ah, me he quedado sin flechas! Normal Eso te pasa No te los puedo quitar ahora, joder ¿Quieres flechas, no? ¡Ah, sí! Corre, corre, espérate Vamos a matarla ya ¿Dónde estoy? Ah, en el suelo, tío ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¡Dale, coño! Joder, he disparado cinco flechas Para matarla Y he fallado todo No sabía dónde estaba, tío No sabía dónde... Me he rayado yo solo ¡Le gané! Estás solo que vas a matar tú Si tengo dos muertes Me he matado a ello Creo que no, ¿eh? Pues nada, ahora toca huir A salir por patas Básicamente, sí Anillo Llevo cuatro muertes, tío No, pero el bot se mató a la de Dios No, pero el bot se mató a la de Dios No, pero el bot se mató a la de Dios No, no, tío Esto se viene abajo ¡Rápido! No, no, tío No me dejan los teclados ¿Qué le pasa? Pues nada, ha habido un fail Otra vez Tío, maldito Bueno, otra vez Es que es ahí solo Solo es ahí Vuelve a intentarlo, da igual, da igual No sabemos por qué No le funciona a veces el teclado Y entonces Por eso se ha quedado Aquí todavía muerto Así que nada Bueno, empezamos al menos Hasta aquí, ¿sabes? Ya Ya, 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 ya le funciona Vamos, tú Y Imbly desaparece Esto se viene abajo Evaporación, ¿sabes? Os espero a la salida, chicos Sí, porque luego aparece así Y hace también un plop Y aparece otra vez ¿Me ves? Ahora no me ves Es un Magic Imbly, tío Es un Magic Imbly ¿Por qué conoce más gente Un Michael, no? Porque te da una fecha de la cabeza A partir de este puente Va a haber malos Se van a parar Mágicamente las piedras ¿Sabes? Se deja de caer la cueva Claro, se deja de caer Para que Pegara aquí un poco A estos chavales Chavales, está haciendo muy bien Ya, eh Termina orcos Haces termina orcos ya Casi te lo he quitado en el aire Es por ahí, ¿no? Sí, claro Me había rayado ¿Por qué vas tan lento? Tú, porque me había rayado Pero mira Mira, mira, mira ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cojones! ¿Qué pasa, qué pasa? Tengo que Aragón Tienes que tener la cámara ahí En la cara, tío No es que es el fucking protagonista Pues te mato Venga, a ver Vamos por aquí Mágicamente se vuelve a poner todo Vale, estoy dando patadas Vale, no dije ni llega, tío Qué buena Me he vuelto a dar al suelo Tú, que no me deja Tú, que me estoy ganando sin vida Pero le he matado Tú, me voy a cubrir, ¿vale? A partir de un ratito Voy a empezar a darle Al botón de cubrir Que no me acuerdo cuál es ya Y yo también he matado a ese Si, pero te saco doce muertes Bueno Pero... ¡Ja, ja! No me da igual Yo soy Aragón Yo soy un elfo, tío Se derrumba todo Y estos hombres han dado ¿Por qué? Porque pueden, tío Y ya está Es elfo, el otro es el maldito rey de todo Ya está De todo Los muertos siguen aquí ¿Qué? Iba a decir de Gotham De Gotham City Eh, mía Tú Vale De Gotham City Es el rey de Gotham City, tío El rey de Gotham Coño, ¿por qué aparece Takapita? Claro, ha hecho Plop Le debemos que salir Ha hecho la de Ola, me llamo fantasma Y te voy a joder Yo odio cuando no veo Está en la esquinita, tío Y no se ve Yo odio cuando está el Arker este Tocando en los huevos Tocando en los huevos ¿Qué le...? Dios, tío Están haciendo una... Míralo Paliza gitana, tío Que chavales Que me han rodeado 4 Y me han dado 10 De vez, tío De no sé dónde estoy ahora ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Estabas con Gameplay en la panora, tío? Tú, eh... Ya estoy, ya estoy Ya viene, ya viene Ya viene el rey Toma, me ha exterminado orcos Lo he hecho yo, tonto Y yo Tú no mueras, eh, tú Que tío Eres campeona mío Vida, vida, mía, mía, mía Mía, 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 mía Mía, mía, mía Mía, me da igual no matar ahora Cógela Ah, no, ya has cogido Me mata yo Me mata yo Es el mío Vamos a salir, tres Vamos a salir, tres No, no, no Que voy a morir, voy a morir Cúbrete Cúbrete Vida, espérate Mátalo, mátalo No, no, no Dios, tú me... Compañerismo, tío Cuando queremos Pero compañerismo Bueno Ah, me queda sin flechas Corre, mátalo, mátalo Por favor Que si no estoy en rojo Eh, me lo he matado yo Me lo he matado yo Tío, no quería morir De ahí Justo cuando ya va a acabar La mierda esta Joder Qué tensión Qué tensión es Qué pasa mal Y nada Ya se ha acabado este capítulo Es el más corto De todo El Señor de los Anillos El Retorno al Rey Pero bueno He hecho muy bien Vamos a... 41-19 Vaya paliza Que te he dado Estás con el arco de trato, tío Es un pesado El arco es un arma Como otra cualquiera No, tío Es un par marquita No Para todo esto Bueno, vamos a comprar esto Para todos Y esto para Legolas Y para mí Y para ti no queda dinero Bueno, sí Te quedaron 4.000 Mira, te llega Te llega para lo de arriba Es eso Para la oscuridad de Montalaz Te llega Estás presionando la X Perfecto Yo soy feliz ya Yo ya El juego ha pasado, chaval Y ya hemos comprado Se ha terminado Guarda Vamos a guardar Sendero de los muertos Pues dale Y ya hemos comprado Y sí Vamos a guardarte también A ti Por favor Un poquito Por favor Y nada, chicos Ya ha terminado Este capítulo El del rey de los muertos Espero que os haya gustado Si es así Darle un like Y si no estáis suscritos Suscribiros Porque vamos a seguir subiendo Más capítulos de este juego Y nada Espero que os haya gustado mucho Exacto Y bueno, nada, chavales Nos despedimos Venga Nos vemos hasta la siguiente Venga Hasta luego Chao Adiós 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 Gracias.